¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a seguir con las novedades de Belle. Ya os comenté en el vídeo de la semana pasada que lo tendréis en la cajita de información. Que bueno, Belle está haciendo un cambio de imagen. En aquel vídeo os enseñaba los productos de ojos y hoy os voy a mostrar los de rostro. Hay un montón de cosas súper interesantes que seguro que os van a encantar. Así que quedaros a ver este vídeo. Empiezo con las prebases. La primera que nos encontramos es la Star Glow, que es una prebase iluminadora. Es un producto que a simple vista parece transparente, pero que una vez refleja la luz se ve como un brillo entre melocotón y rosa. Su principal función es iluminar, pero también hidrata y hace que el maquillaje dure más tiempo. Podemos aplicarla sola debajo de la base o incluso podemos mezclarla con la propia base para aportarle luminosidad. Contiene una mezcla de dos ingredientes naturales con actividades sinérgicas, como son el agua del mar de manantial. Es agua que proviene de Bretaña y de Francia y que es naturalmente rica en minerales y oligoelementos. Y también contiene cucurbitina, que es un aminoácido alcalino. Por otra parte tenemos la prebase Stop Redness, que es una prebase para contrarrestar las rojeces del rostro. Nos puede servir para rojeces puntuales en alguna zona, para todo el rostro, incluso para todo el rostro en algún momento en el que nos hayamos quemado un poquito con el sol. O incluso nos puede servir para la cuperosis, que es cuando se nos ven esas venitas tan marcadas. Como prebase también ayuda a que la base que pongamos encima dure más. También hidrata, pero aportando un acabado mate a la piel. Y por último tenemos la Stop Pore Unshine, que es una prebase correctora de poros y de brillos. Aporta suavidad a la piel y hace que tanto las líneas de expresión como los poros se vean visiblemente más reducidos. Exactamente igual que la Stop Redness, hace que el maquillaje dure más. También aporta hidratación, pero con ese toque de acabado mate. Además tiene una textura muy suave, por lo que es muy fácil aplicarla y trabajar con ella. Y entre sus componentes nos encontramos el extracto de hoja de Varosma betulina, que es una planta medicinal de Sudáfrica. Que ayuda a corregir los poros disminuyendo su número, tamaño y volumen. Estas son las tres nuevas prebases que nos encontramos y cada una contiene 20 gramos. El siguiente producto que os enseño es el corrector de ojos Stop Dark Cycle. Está formulado con ingredientes inspirados en plantas como las proteínas de trigo. Y el extracto de semillas de algarroba que crean el Lift Active Complex. Que es el complejo activo lifting, lo que nos aporta firmeza y luminosidad en la zona de debajo de los ojos. También atenúa las arrugas y corrige imperfecciones. Tiene una consistencia ligera, lo que hace que sea fácil de trabajar. Está disponible en tres tonos y cada uno contiene 5 gramos. Siguiendo con correctores también nos encontramos los My Everyday Concealer, que son correctores en stick. Es un corrector que oculta las imperfecciones y las decoloraciones de la piel. Además mejora el aspecto y aporta suavidad. Está recomendado para personas que tengan problemas en la piel, como decoloraciones o acné. Está disponible en tres tonos y cada uno tiene una función. El tono 01, que es el más clarito, oculta los signos de fatiga en la zona de la ojera y le aporta un aspecto de frescura. El 02, que es un tono beige, corrige pequeñas imperfecciones y unifica el tono del rostro. Y el 03, que es un tono verde, corrige las rojeces y las hiperpigmentaciones de la piel. Son correctores con formulaciones muy cuidadas, que hacen que no reseque nuestra piel y cada uno contiene 4 gramos. Si queréis varios tonos en uno, también tenemos la rueda de correctores 5 en 1 Perfect Concealer. Son correctores cremosos de fácil aplicación. Tenemos un tonito verde que ya os adelantaba, que ayuda a corregir rojeces e hiperpigmentaciones de la piel. El tono rosa suaviza e ilumina la piel, hace que ese tipo de pieles grisáceas, que se ven como muy apagadas, se vean un poquito más despejadas. El tono amarillo también ilumina y además corrige los tonos que sean morados o liláceos, como ojeras muy marcadas. Y después tenemos dos tonos beige, uno más clarito que el otro, que son para corregir un poquito todo tipo de imperfecciones. Podemos hacerlo antes o después de la base de maquillaje, en cambio estos tres tonos, el rosita, el amarillo y el verde, deberíamos utilizarlos antes de la base de maquillaje. Y esta rueda de correctores tiene 7,5 gramos. Y terminamos con los correctores con el Ultra Cover Eye and Skin Concealer. Es un corrector de acabado mate con cobertura alta, pero pese a ello tiene una consistencia ligera, por lo tanto es muy fácil como siempre de extender y de trabajar. Nos puede ayudar a corregir lo que queramos, tanto ojeras como rojeces, algún granito o incluso diferencias de pigmentación en la piel. Tiene cobertura modulable, por lo tanto cuanto más producto pongamos la cobertura va a ser más alta. Está disponible en tres tonos y cada uno contiene 5 gramos. Pasamos a las bases de maquillaje y la primera que nos encontramos es la Ultra Cover Matte. Es una base de maquillaje en un envase de plástico que tiene alta cobertura y acabado mate. Entre sus componentes por una parte tenemos el aloe vera que nos va a ayudar a hidratar la piel y por otra parte tenemos el óxido de zinc que nos va a aportar un aspecto mate. Es perfecta tanto para diario como para ocasiones especiales porque tiene una formulación también ligera a pesar de ser cobertura alta, por lo tanto no nos va a pesar nada en la piel. Está disponible en seis tonos que van del 1 al 8 saltándose el 4 y el 7 ya que esos dos aún no están disponibles y cada uno contiene 30 gramos. Por otra parte también en cuanto a bases de maquillaje nos encontramos con esta que es correctora, es la Creamy Touch. Es una base suavizadora que aporta un acabado natural aterciopelado en la piel. Tiene una consistencia cremosa que hace que no se marquen las líneas de expresión en la piel. Además reduce el exceso de brillos por lo que hace que el acabado también sea mate, además es de larga duración. Pero también tiene propiedades hidratantes que hace que la piel se vea natural y sana sin efecto máscara. Está disponible en cuatro tonos y cada uno contiene 20 gramos. Bueno pues pasamos a los polvos compactos y el primero que os enseño es el polvo Beauty Finish. Son polvos con un ligero acabado satinado sin efecto máscara. Como veis son amarillentos que esto como ya os he explicado en los correctores hace que las pieles que sean un poquito grisáceas, un poquito apagadas, se vean un poquito más despiertas. También controla la secreción del sebo y hace que el maquillaje dure más. Tiene un olor súper rico a mango, tiene un único tono que es el Banana Story y contienen 9 gramos. Otro polvo compacto que también nos encontramos entre estas últimas novedades es el Ultra Blurry. Son unos polvos perfeccionadores de la piel que hace que los poros y las líneas de expresión se vean un poquito más reducidas, hacen como un efecto Photoshop. Estos tienen un tono melocotón que unifican el tono de la piel y hace que se vea más saludable. Son perfectos para utilizar tanto con base de maquillaje como solos. También hay un único tono que se llama Sweet Pastel. También tienen la misma fragancia y estos contienen 10 gramos. Finalmente como polvo compacto de acabado también nos encontramos con los Perfect Matte Powder. Son polvos para sellar la base y por lo tanto hacer que estas duren más. También controla los brillos con un acabado mate. Atenúan ligeramente las líneas de expresión, son polvos que no resecan la piel. Tampoco son translúcidos, por lo tanto tenemos 4 tonos disponibles y contienen 9 gramos. Seguimos con polvos compactos. El siguiente que os enseño es un bronceador que es el Ultra Bronzing Powder. Es un bronceador satinado con ese efecto Sankishet que se le llama, que literalmente es como si estuvieses besado por el sol. Es cuando tienes ese efecto bronceado natural. Es un polvo muy sutil pero modulable, por lo tanto es perfecto para pieles claras y para pieles oscuras. También podríamos aplicarlo con o sin base de maquillaje o incluso con una pequeña cantidad por todo el rostro. Este tiene olor a coco, también tiene un único tono y también contiene 10 gramos. Como bronceador también nos encontramos con los polvos Face Modeler. Son polvos modeladores lo que quiere decir que son perfectos para contornear y dar forma al rostro. Por el tono que tiene también sería perfecto no solo para contornear sino también para broncear. También es un polvo sutil modulable, por lo tanto es perfecto para todo tipo de pieles. Para pieles más claritas utilizando poco producto y a medida que la piel sea un poquito más oscura vamos aplicando más producto. También tenemos un único tono y contiene 10 gramos. Lo siguiente que os enseño son los coloretes Beauty Blush. Son coloretes iluminadores que aportan un efecto glow en la piel. Tenemos tres tonos diferentes. El tono 01 que es un rosita satinado. El tono 02 que es un tono beige irisado. Y después está el 03 que es como un coral contornasolado adorado. Son perfectos para todo tipo de pieles, incluso alguno como el 02 por ejemplo. Lo podríamos utilizar dependiendo del tono de nuestra piel como iluminador. Y cada uno contiene 6 gramos. Como colorete también nos encontramos con el Trio Blush Powder. Que es este colorete con tres tonos diferentes. Contiene esteres de jojoba que facilitan la aplicación del producto y ayudan a que los poros no se obstruyan. Como veis tiene un acabado satinado. Podemos utilizar los tres tonos por separado o podemos utilizarlos mezclándolos. Está disponible en este único tono y contiene 9 gramos. Uno de los nuevos iluminadores que tenemos en Belle es el Full Shine. Es un iluminador de rostro y cuerpo en un tono beige. Por lo tanto es perfecto para todo tipo de pieles. Podemos utilizarlo para iluminar sutilmente la piel o para hacer un efecto strobing. Tiene un tacto a tercio pelado muy agradable. Está disponible en un único tono y contiene 6 gramos. Y por último os enseño estos sticks de aquí. Que son los My Everyday Highlighter y los My Everyday Contour. Son iluminadores y contorneadores en crema en formato stick. Tienen una formulación no grasa. Por lo tanto se asientan y no mueven la base que pueda ver debajo. Tienen una alta pigmentación. Cada producto está disponible en dos tonos. En los iluminadores tenemos uno rosita y uno más doradito. Y en los contorneadores tenemos uno un poquito más grisáceo que el otro que es un poquito más cálido. Aunque también son modulables y se integran perfectamente con la piel. Se difuminan muy bien. Por lo tanto cualquier tipo de piel los podría utilizar. Y cada uno contiene 4 gramos. Y nada más. Hasta aquí el último vídeo de novedades de Belle. Como habéis visto en este caso de rostro. Que os adelanto que no será el último. No os perdáis el último vídeo suscribiéndoos al canal. Podéis dejar vuestros comentarios por aquí abajo. Si os interesa alguno de estos productos tendréis el link en la cajita de información. Yo me despido. Os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Chao.